Gerardo Galindo, esta tarde se viste de muchos colores, San Pedro Sula, con esta maratón a correr 5 kilómetros. Todo esto a beneficio de la sala de lactancia del hospital Mario Catarino Rivas. Estamos aquí reunidos en una maratón de 5 kilómetros que organizamos en conjunto con los empleados voluntarios de Gildan a beneficio de la sala de lactantes del Mario Catarino Rivas. Todo lo recaudado en esta maratón va a la sala de lactantes. En este Glow Run, como lo hemos denominado, estamos dejando que nosotros los sanpedranos dejemos que el amor brille a beneficio de esta causa tan noble como lo es la sala de lactantes. ¿Cuántas personas están prácticamente participando con este evento? Estamos esperando, inscritas se inscribieron alrededor de 2.000 personas, estamos esperando una participación de alrededor de 1.500 personas. ¿Van a haber algún premio para la primera ganadora? Sí, van a haber, para los tres primeros lugares van a ser premiados. El día de hoy, bueno, es una carrera bastante novedosa, como podrás ver, son camisas coloridas. Dentro de un ratito repartiremos glow sticks para que la gente brille en esta carrera. También estamos viendo la presencia de los miembros del ejército, asimismo de la misma Policía Nacional. Exactamente, estamos proveyendo a todos los participantes de esta maratón a contribuir con la seguridad de cada uno de ellos. Hay que resaltar un punto también, hay muchos niños participantes también. Exactamente, la verdad que esta es una actividad de familia y como tal, en el desarrollo de actividades físicas que invitan a la familia, pues esta no es la excepción. Con las imágenes de Luis Herrera, de Nimenjibar, Noticias 6, el canal del pueblo hondureño. ¡Gracias!